...también en La Banda, Alem 371. Ante las elevadas temperaturas y la falta de lluvias que están afectando a la provincia en las últimas semanas, Aguas de Santiago solicita a los usuarios ser racionales en el uso del agua potable y utilizarla solo para actividades de consumo humano, evitando el riego de calles o jardines en horas del mediodía y la tarde, puesto que estas secciones afectan el servicio y perjudican a sus vecinos. Fue un mensaje de Aguas de Santiago. Aprovecha Nemi los beneficios inclusivos que tenemos para tu casa, en hierros, caños, chapas, perfiles, cemento y todo lo que necesitas para construir tu sueño. En Nemi, tu propio real aprende más. Abrirá y guardar 1.700 pesos. ¿Estás contenta? Bueno. Las últimas innovaciones en computación, telefonía, juegos, fotógrafos.